¡Suscríbete! Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loca estoy por tu cariño, casi medio loca estoy por tu amor ¡Suscríbete! Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loca estoy por tu cariño, casi medio loca estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loca estoy por tu cariño, casi medio loca estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!